Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9s vs Samsung A51, entonces comencemos. INTRO Antes de seguir con el video te recuerdo que tenemos un sorteo internacional de varios celulares como los que estas viendo. Si quieres saber los pasos a seguir, dale click en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora si continuemos. Empezando por el exterior del teléfono, el Huawei Y9s sigue una forma muy familiar. El dispositivo tiene bordes redondeados emparejados con una parte posterior curva. En cuanto a los materiales, toda la parte trasera es de cristal pulido, mientras que el chasis envolvente es de plástico. Al inspeccionar el teléfono desde la parte delantera, se obtiene un acabado perfecto sin ningún tipo de notch, algo que nos brindará una experiencia visual muy por encima de lo habitual. Hay un pequeño bisel en la parte superior donde Huawei ha logrado encajar el altavoz de llamadas. En general, el frente es casi todo vidrio y esto hace que sea una gran experiencia de inmersión, como lo dije anteriormente. La experiencia en mano es buena, pese a tener un peso por encima de lo normal y puede que lo sientas incómodo inicialmente, pero creo que este es el precio que paga el terminal por las características que lleva. Por otro lado, el dispositivo en la parte inferior tiene el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el conector jack para tus auriculares, lo normal por el momento. Para el resto del teléfono, la parte trasera lleva una pieza de vidrio sólido que tiene una protuberancia de cámara integrada en la parte superior izquierda. Ese particular diseño no es nada molesto y si colocas el Y9S en posición horizontal, el teléfono no se tambalea, a pesar de tener un poco salido sus sensores de cámara trasera, aunque claro, esto no es tanto como en otros dispositivos que ya hemos visto en el canal. Algo que varía en este Y9S es la ubicación del lector de huellas, ya que no se va a encontrar ni en la parte trasera ni mucho menos en su pantalla. Este teléfono lo integra en su lateral derecho. Además, este lector tiene una doble función porque a su vez se usa como botón que te permite prender o bloquear el celular. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.1 x 77.2 x 8.8 mm de grosor y un peso de 206 gramos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo por fortuna de muchos cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 mm de grosor y un peso de 172 gramos. PROCESADOR El Huawei Y9S tiene un procesador de 8 núcleos Kirin 710F que corre a 2.2 GHz, además cuenta con la GPU Mali-G51 MP4. En mi uso diario lo encuentro más que capacitado para manejar la mayoría de las aplicaciones y procesos sin ningún tipo de inconveniente. Podrás consultar las redes sociales, ver videos, redactar correos, hacer llamadas, entre otras sin problemas de retraso o ralentización. La multitarea funciona bien gracias a la amplia RAM y generalmente no hay problema si tienes abiertos muchos procesos al tiempo, pero te recomiendo que cuando estés jugando, sí la cierres para mejorar la experiencia. Ya en pruebas más pesadas, el celular es capaz de manejar PUBG Mobile y Call of Duty en las configuraciones más altas. El Y9S presenta GPU Turbo 3.0 de Huawei, que está destinada a mantener velocidades óptimas de cuadros por segundo en ciertos juegos claro está. Pero por lo menos con el PUBG Mobile no presento lag en ningún momento, lo único que sí pude percibir es que con la configuración más alta, el teléfono tiende a calentarse rápidamente, pues empecé a notar como aumentaba la temperatura luego de 15 minutos en el juego. Por eso, si eres una persona que se dedica a jugar, tal vez este dispositivo no esté hecho para ti y debes invertir un poco más. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus ocho núcleos, de los cuales cuatro corren a 2.3 GHz y otros cuatro a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo o algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PopMobile, pero las partidas se disfrutan con normalidad. BATERIA DE LA CAPACITADO La capacidad de batería del Huawei Y9s es de 4000 mAh y es compatible con carga de 10W. Bajo condiciones de alta exigencia y uso constante, tiene una autonomía que se mantiene a lo largo del día y un poco más, pero en situaciones de uso menos frecuente, casi sin usarlo, puede durar hasta los 2 días. Algo que me hubiese gustado que mejorara el terminal es que tuviera un voltaje de carga superior para poder tener una mejor experiencia y menos tiempo conectado al tomacorriente, pero bueno, con este terminal esto no será así. Por otro lado, en la prueba que hacemos en el canal, la cual consiste en visualización de contenido con brillo y sonido al máximo, el celular nos dio un tiempo de pantalla activa de 7 horas, algo que sin duda se encuentra un poco por debajo de lo que hacen dispositivos como el Redmi Note 9 Pro y que por el rango de precio podría competir con este terminal. Samsung optaba por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correos, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar uno o dos días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15W consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podríamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. PERSONALIZACION En la parte frontal del Huawei Y9S nos encontramos con biseles bastante delgados que dejan todo el protagonismo al panel LCD de 6.59 pulgadas, que ofrecen una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080, un formato de 19.5 a 9 y una relación de pantalla-cuerpo del 91%. También tiene una buena densidad de píxeles con 391 y cuenta con una paleta de 16 millones de colores. Todas estas características, sumadas al hecho de que el Huawei Y9S no presenta agujeros ni notch, hacen que este terminal sea uno de los mejores en cuanto a experiencia inmersiva, y otra cosa será la calidad del panel, lo cual hablaremos a continuación. Gracias a que la empresa insertó un panel LCD, no esperes tampoco colores 100% impactantes, ni tampoco negros tan profundos como en los paneles AMOLED, que son los mejores hasta el momento. Pero a pesar de esto, los detalles son decentes, el texto se aprecia con claridad y la saturación de color es más que suficiente para poder apreciar adecuadamente contenidos audiovisuales, ya sea en YouTube o Netflix. Y hablando de YouTube, te recuerdo que este dispositivo aún es compatible con los servicios de Google y podrás instalar todas sus aplicaciones. Te lo menciono ya que por problemas con Estados Unidos, los últimos lanzamientos de esta compañía no cuentan con este servicio. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabes coger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podríamos tener, pero para ser una gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulga de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el pixel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. PERSONALIZACION El Huawei Y9S tiene una configuración de cámara trasera triple que incluye una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal f1.8, un sensor secundario ultra ancho de 8 megapíxeles con apertura focal f2.4 y finalmente, una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal f2.4. Este celular al estar potenciado con inteligencia artificial, tiene la capacidad de reconocer la escena que tiene al frente para ajustar los parámetros automáticamente y brindar el mejor resultado. Durante las pruebas reconoció con rapidez y casi siempre con precisión la imagen a fotografiar y los resultados obtenidos fueron buenos sin llegar al punto de la excelencia. En diferentes momentos del día, tanto mañana, tarde y noche, la cámara se desenvolvió adecuadamente, sobre todo en entornos con buena iluminación natural. Sin embargo, el trabajo más resaltante fue la función modo noche, regalando imágenes nítidas, bien iluminadas y con poco ruido. Con respecto a la cámara selfie, esta cuenta con sistema retráctil como se mencionó anteriormente. Este sensor es de 16 megapíxeles con apertura focal f2.2. El mecanismo motorizado no tarda casi nada en salir, por lo que aporta positivamente en esos momentos donde queremos sacar una fotografía al instante. La calidad también es buena, brindando bonitos desenfoques y colores equilibrados. Lo único que te puedo recomendar con esta cámara es que tengas mucho cuidado con el polvo, ya que esto puede traer problemas con el tiempo e incluso dañar el sistema de su cámara frontal. De igual forma, por el mecanismo que cuenta, el dispositivo no puede llevar reconocimiento facial, por lo cual la seguridad se queda en manos del lector de huellas y los convencionales, ya sea el número pin o el patrón. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal f2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal f2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal f2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal f2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras tenemos la aplicación propia de Samsung, es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. El flash puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. PROCESADOR Para el Huawei Y9S nos toparemos con una única versión de 6 GB, nos hubiese gustado que el dispositivo aportara diferentes variables en cuanto a RAM para dar versatilidad al dispositivo. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. PROCESADOR El Y9S al igual que en su RAM contaremos con una única versión de 128 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB que pueden ser ampliadas más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Huawei Y9S le gana al Samsung A51 en Diseño, Cámara y Precio Por su parte, el Samsung A51 le gana ampliamente al Huawei Y9S en los siguientes aspectos Procesador, pantalla, RAM y almacenamiento Este era un resultado que esperábamos, no solo porque el A51 es más costoso, sino por el hecho de que trae mejores beneficios como una excelente pantalla y varias opciones en cuanto a RAM y almacenamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos. Gracias por ver el video.